Allí no sonaron los explosivos característicos de las protestas, solo se escuchó el ruido de los zarros de aerosol que fueron los protagonistas. Jóvenes de Medellín se unieron para darle vida y color a un muro donde quedó plasmado un mensaje por la paz. Por medio del arte creamos y desarrollamos diferentes temáticas en cuanto a problemáticas de la sociedad, en cuanto a lo que puede suceder de guerras, todo lo plasmamos, estemos o no estemos de acuerdo. Hace ya más de 30 años los jóvenes a través del arte, la cultura, las expresiones artísticas resistieron a la violencia y ese es el momento en el que volvemos a ratificar nuestro compromiso con la paz y las juventudes se suman a ello. El mural elaborado en el marco del mes por la paz también es una conmemoración a las víctimas del conflicto armado, las masacres y a los hechos violentos de los últimos días. Lo que estamos haciendo hoy con este graffiti, que los jóvenes tengan estos espacios para reflexionar, para que todos miremos que hay otras salidas. Y aunque en Antioquia se ha registrado una disminución del 38% en hechos violentos, para los líderes sociales no deja de preocupar las zonas del Bajo Cauca y Suroeste, las más complejas en materia de orden público.